No, me matan, me matan, me matan Súbete, súbete pequeño auxilón Sube, 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 sube Sube, sube, sube Eso es, ahora sí Hola, ¿cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Así es, estamos de regreso porque Tuvimos que pausar la serie por un par de semanas porque estuve de viaje Y bueno, si estoy de viaje no puedo grabar porque aquí en la casa tengo la consola Y toda la cosa, así que tuvimos que pausar La serie, de hecho creo que se nos dijimos en el capítulo pasado, ¿no, Xolo? Sí Les dijimos que se iba a pausar por un par de semanas precisamente por eso porque Tenía que salir de viaje, pero bueno, ya estoy de regreso Ya estamos presentes en la ciudad de San Androias haciendo desastres ¿Cómo podrán ustedes estar apreciando en estos momentos? Los policías me hacen los mandados porque tengo una torreta ¡Vola de babosos! No pueden Oye, ya conseguí las cinco estrellas No tenía ninguna estrella y apenas agarré la torreta y ya tengo las cinco estrellas No, 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 ya estamos fichados, ¿eh? Xolo, lamento decirte que ya estamos completamente fichados ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé, se ha puesto un negro, ¿verdad? ¿Qué sucedió, Xolo? Cuéntame ¿Quién ha apagado la luz? ¡Ah, chileones! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Órale, estamos en el camión de este... De Dragon Life Si es de Dragon Life, ¿no? Sí, mira, Dragon Life ha modificado Pero... ¡Wow! Es increíble Es su trailer... ¿Cómo se llama? Trailer... De... ¿De vía? Pues de planeaciones, de eso, de... ¿Ah? ¿Tráfico de amas? Y aquí está el váter ¿Aquí está el qué? El váter El váter ¿Cuál es el váter? Pone salida No pone si es salida de excrementos o no Yo creo que es de excrementos Pone exit ¿Qué es el váter? Aquí está WC Ah, ok El inodoro Salir del remol que dice Oye, ¿y necesitas contraseña? Mira, dice aquí usuario Y contraseña ¿De qué será? ¿Del Facebook? No, es mi correo electrónico Tienes que ingresar a Facebook para poder... Para poder cagar, ¿no? Lo ves que es... Que es naranja, es el origin No, no, no Es que tienes que ingresar a Facebook para poder cagar Si no, no puedes Ah, pues en... Tienes que ingresar con tu Facebook Para que mientras haces del baño Publicas Qué es lo que estuviste haciendo dentro del baño, ¿no? Y dices aquí echándome una caca Y ya Una caca Exacto Que ahora está la moda esta por Instagram De hacerse fotos en los calzoncillos mientras cagas Muy bien, bueno Un aplauso para esa gente Un aplauso para esa gente inteligente que hace esas cosas, ¿no? Oye, ¿me podré llevar el trailer? A ver, voy a ver si me lo puedo robar ¡Sí puedo! No, no puedo No es cierto Traté de abrir la manija pero no se pudo No se pudo ¿Qué están haciendo ahí adentro? Bueno, yo me voy a mi departamento, ¿sabes? Solo No sé ustedes que estén planeando Pero Que ir cuando me invites Yo me voy a mi departamento ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Otra vez A ver, a ver ¿Quién ha apagado la luz? Este tral Roplaya Ya quedó vetado De los gameplays Hashtag Adiós Roplaya Ya quedó Ya vieron ustedes cuantas veces me ha matado, ¿no? O sea, ya Ya estuvo bueno Ya se pasó de listo el niñito este Así que Quedó vetado Para siempre de los gameplays Un aplauso Y recordemos los últimos momentos de Roplaya Antes de que lo elimine ¡Ahora! Hashtag Adiós Roplaya Hashtag Adiós Roplaya De hecho no sé si se llama Roplaya Yo así lo leí Roplayba Ah, Roplayba se llama Bueno Hashtag Adiós Adiós Roplaya 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 Por los que se fueron en el 2017 ¿No? Vamos a poner ahí Por los que se fueron Vamos a poner Roplaya Así en blanco y negro Sacando las imágenes Ya te digo Estaría buenísimo ¿A poco no? ¿A poco no, Solo? Sí, sí Muy bueno Vámonos A ver Vámonos 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 Ya Muévanse Uy Se reventa Roplaya Ni modo muchachos Así pasa Vámonos al departamento ¡Hola! Tengo los pantalones naranjas Ya estamos de regreso En mi departamento No sé quién es este Que se está tomando Mis bebidas energéticas Porque no es cerveza ¡No, no, no! No es cerveza Son bebidas Mira, mira a Dragon Life Mira a Dragon Life Está hasta las chanclas Y creo que se va a tomar otra ¡Ay, se la quitaste! ¡Qué mala onda, Solo, eh! No dejas chupar al gusto A los invitados Ni nada ¡Ay, Dios mío! Yo también soy tu invitado ¡Qué mala onda! Bueno, tuvimos que regresar Al departamento Y alejarnos de todo Ese show extraño Que está allá afuera Eh, que por cierto Adrián No sé qué ¿Cómo se llama? Adrián 18 0 56 Ya también está vetado De los gameplays ¿Por qué? Porque me mató a mí Mató a Solo Así que, bueno Ya saben que Eso es lo que sucede Hashtag Hashtag Adiós pareja Adiós, adiós qué Adiós pareja Adiós, adiós Adrián también Hashtag, adiós Roplaiba Y hashtag Adiós Adrián Así de fácil Y sencillo Bienvenidos a Alex Chino Dragon Life Y Beltran Que siempre Como siempre Están aquí apoyando Y portándose bien en todo Bueno, en fin ¿Por qué regresamos Al departamento Epsilon? Regresamos Porque el día de hoy Me voy a transformar ¿En qué te vas a transformar Epsilon? Hoy Este gameplay Tiene un objetivo No es de esos gameplays En los que salimos A hacer estupideces Sin sentido Bueno, sí Sí vamos a salir Adiós, adiós Sí vamos a salir A hacer estupideces Sin sentido Pero el día de hoy Me voy a transformar En Epsilon Es el doble de riesgo Es Epsilon Con calzones de acero Es Epsilon No le teme a la muerte Es Epsilon Es Epsilon Epsilon Doble de riesgo Solo en cines Vámonos Solo A hacer estupideces Ey ¿Me dan per... ¿Por qué ahora todos Se uniformaron de mí Si yo estoy uniformado De... De doble de riesgo Señores Hoy es día De hacer tonterías Y para hacer tonterías Uno tiene que vestirse Para la ocasión ¿No? Hoy vamos a tratar De recrear Las situaciones Más peligrosas Más cachondas Y cochinas De las películas De Hollywood Así es Un servidor Va a tratar De recrear Todas Y cada una De las... Bueno, no todas Algunas escenas De riesgo Y a ver ¿Qué tal me salen? Un mal presentimiento Sobre esto Alguien que voltee mi coche Por favor Alguien que voltee mi coche Puedo destruirlo Pero no Que si no Luego me toca apagarlo No, no lo destruyas Nada más ayúdame A voltearlo ¿Cómo? Así A ver Hostia, el policía, ¿no? Ostras Ahí está Eso ¡Bárbaro, Dragon Life! ¡Bárbaro! Ahora sí Doble de riesgo Escena de riesgo Número uno Estamos en rápido Y furioso Sin control Toretto está A la conducción Del vehículo más asesino ¡Salta por la lámpada! ¡Una barometa doble! Y... Y se queda atorado Para siempre ¡Ja! Pero no Sí me zafo ¡Sí me zafo! ¡Sí me zafo, Cholo! Cholo ¿Pero puede salir? Creo que no No, lo dudo No Me temo que no se va a poder Allá voy ¡Sí, sí! Allá voy ¡Sí, sí! Sí puedo ¿Sí que sé? ¿En serio? Lo logré Epsilon Necesitamos al doble En acción Vas a ser atropellado Brutalmente A la de tres ¿Vale? No mueras Ese es tu trabajo ¿Entendido, Epsilon? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Entendido? ¡Eh! Ya me agarraron Después Era tu trabajo Pero sobreviví ¡Miren! Soy todo un doble De acción Era Era tu trabajo Yo sobreviví Soy todo un doble De acción Ahora continúa El doble de acción De misión imposible ¿No? Pam, 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 pam ¡Eh, eh, eh! ¡Quivo, quivo, quivo, quivo! ¡Epsilon! Es el doble de riesgo ¡Es Epsilon! El más loco del mundo ¡Es Epsilon! Con calzones de acero ¡Es Epsilon! ¡Epsilon! 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 Corta, por favor Eh... Puede ser doble de riesgo Pero no intentes ser cantante A la vez, ¿vale? ¡Soy las dos cosas, Epsilon! Intenta ser... ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, Alex! ¡Una de las dos cosas! ¡Súbete, súbete! ¡Ve nomás esto! ¡Ve lo que voy a hacer, Epsilon! ¡Ve! ¿Ok! ¿No te vas a subir? Espera, yo, yo, yo Ok, bueno, pues te subes tú ¡Yo, yo, yo! Ya llegó Dragon Life Ya llegó Dragon Life Pero ya vi aparecer ahí su coche, loco ¿O es de Alex? No, es de Alex Oye, yo pensaba que era de Dragon Life Pero resulta que no Yo también Es de Alex el... Es de Alex el camionzote No, hombre Ese Alex es tremendo, ¿eh? Ah, no, sí, aquí está Dragon Life Míralo Pero creo que acaba de aparecer O no sé Muy bien Listo, solo para esta escena En esta escena tenemos que dar una vuelta Cuadruble con ligero salto Hacia la izquierda ¿Está listo? ¡Pero yo no tengo casco! Tú te tienes que bajar en el último momento De la moto No, no Pero, a ver Un momento En el punto, en el punto más alto Espera, espera ¡Ah! ¡No! Pero, no! Eso no estuvo tan bueno Espera, espera que me ponga el casco Por favor A ver, ahí va, pues Dejame que me ponga el casco Que hay que ser una... Te disparan, ¿eh? Te disparan Se están disparando Te disparan Muévete, 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 muévete Esto sí que es doble de riesgo, ¿eh? Tienes que hacer... Imagínate, filmar Filmar mientras te está disparando la policía No, no, no No te pones el casco, Yolo Creo que ya no se puede No, no, no Funciona Tienes que volver a subir y bajar otra vez Ahí va, ahí va, Yolo ¡Salto cuadro! ¿Qué pasó ahí? Pero total, ¿eh? Esto no, esto no Fue una zurrada, Yolo, eso A ver, otra vez, otra vez, otra vez Se tiene que poder ¿Cómo carambas no? Voy a agarrar más vuelo esta vez A ver, a ver Voy a agarrar más vuelo desde acá Sí, bastante más Desde la cancha de básquetbol Cholo Gamer murió Ah, no, fue Dragon Light A ver, vuélvete a subir Vuelvete a subir Doble de riesgo, Cholo Acuérdate Están haciendo agujeros en las palas Sí, ya te vi Inserte aquí su moneda ¿No? Ya te... ¡Ah! Ok Hemos perdido un compañero Lo agregaremos entre los que nos abandonaron en 2017 Lo tiraremos al río Voy, 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 voy ¡Ah! ¡Wow! ¡Marometa! ¡Lo logró! No No me salió No me puedo ir de aquí sin hacer ese salto mortal, Cholo ¿Cómo es posible que no? Necesito una moto más rápida ¿De dónde podré sacar una moto más rápida que esta? ¿Tú tienes una? Una que vuele, quizás Oh, imagínate Una moto que vuele Tengo una de... Y volar justo en la rampa ¡Claro! ¡Uh! Sales volando hasta el espacio, eh Sales volando hasta el espacio Seguro A ver, la voy ¡Voy, voy, 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 voy ¡Ah! ¡No! ¡No alcancé! Y caí de pura maceta Casi me cae encima Sí, sí, sí Casi me cae encima, mi acción No, es que tú no lo sabes, Cholo Pero esa era la intención Esta escena No era la del salto cuádruple Era la de Liberen a Willy Yo... ¡Ah, claro! Era la escena de Liberen a Willy Por eso Es que tú no entiendes Tú no tienes experiencia en esto de la cinematografía Yo sí ¿Has visto... ¿Has visto, Epsilon, la película de Mulan? Sí Pues yo soy el hombre de la roca No Tú eres el niño que dice ¡Salta, Willy! ¡Salta, Willy! ¡Vuelve a casa! Y yo soy Willy Y te salte Y te moje ¡Eh, Cubo! ¿Quién me dispara? ¡Ay! ¡Ay! Oye, creo que este carrito podría ser una buena rampa, eh A ver, a ver, a ver Creo que este carrito Ya no soy el señor de la roca Creo que este carrito podría ser un buen rampazo Allá voy Allá voy Rampazo Rampazo, rampazo, rampazo Rampazo, rampazo Rampazo, carrito ¡Rampazo! ¡No! ¡Estoy suerte! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Yo no quiero ser el hijo bastardo ¿Qué pasó ahí? No entiendo ¿Qué sucedió? Caí y el coche explotó ¿Cómo es posible que eso suceda, Sholo? Explícamelo Pues porque te han disparado Y te han destruido Necesito una moto Necesito una moto Para poder hacer esto, Sholo ¿Dónde hay una moto? Oh, el helicóptero Si tan solo pudiera robarme ese helicóptero Podría ser otra de las escenas de riesgo Más impresionantes del planeta Tierra ¿De dónde podremos sacar un helicóptero? ¿Me acompañas a ir por un helicóptero, Sholo? Otra escena de riesgo Creo que la del salto cuádruple ya quedó ¡Morí en el intento! Pero quedó a fin de cuentas Voy por ti Bueno, yo ya me voy de directo hacia Hacia donde están los helicópteros Aquí ¡Vámonos! ¿Te acuerdas de esa musiquita? Sí Es la que puse en el video de... Cuando hicimos el reto de subir la moto a la camioneta Al camión, ¿te acuerdas? Rampear en la moto y aterrizar justo sobre el camión Puse esa Ya me han pegado un tiro en el pecho Sí, ya te vi, Sholo Bueno, no te vi a ti, pero ya vi Ya me dieron un tiro en el pecho Ya me han avisado que moriste Ya me lo han avisado, tío Me lo han avisado Avisado, tío Avisado A ver En realidad te gusta, eh, decir, tío Te gusta que sí Me lo han avisado, tío Me lo han avisado, tío Ya estoy en el helicóptero ¿Y qué crees que tiene este helicóptero? Uy Pues no lo sé Uy, mamacita ¿Ya estás en el helicóptero? Sí, Sholo ¿Te lo has rogado? Me lo robé, Sholo Me lo robé Y mira Y mira nomás Mi carro Me lo robaron Voy rumbo a tu posición Vale Yo estoy aquí en un coche tuneado Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Muchachos Muchachotes Voy a aterrizar Se suben, por favor Me voy Ahí les voy Subíos Subíos, muchachotes Subíos No me maten Rápido Que llega la policía Y me mata Rápido 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 Ya están arriba, ¿verdad? Vámonos Acá estoy Uy, mira el tren Ahí estamos ¿Ya está el tren? ¿Podríamos hacer volcar el tren? Yo quiero dispararle Pero creo que no se puede Viene un helicóptero Un helicóptero nos persigue Ok Esta escena de riesgo Consiste en lo siguiente Sholo ¿Viste la película De ¿Cómo se llama esa película? Ah, no me acuerdo Pero es una película En la que Hay un tipo con un helicóptero Ajá Y pasa debajo de un puente Sí, creo que me suena Bueno, pues ahí está Es de Chuck Norris Es de Chuck Norris Escena de riesgo Todas son de Chuck Norris Ahí va Escena de riesgo Todas las de riesgo Escena de riesgo Número tres O cuatro ¿Cuántas van? No sé Pero bueno, ahí va Hay que pasar por en medio Sí, sí, sí Vamos, Sholo Creo que es la tercera ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logro! ¡Lo logro! Tenemos que conducir ¿Sabes a lo que me recuerda esto? A los cuatro fantásticos Como si fuéramos Un vehículo, Sholo Es más Voy a poner la cámara En primera persona Aquí ¡Pullshit! ¡Oh! ¡Oh! Lo logré Lo logré, Sholo ¿Qué haces un backflip? ¡Lo logré! No te asustes ¿Qué haces un backflip? Lo tengo Lo tengo perfectamente calculado Ahí voy Voy manejando ¿Eres tú quien dispara? Voy piloteando esto En primera persona, Sholo Se ve épico Ahí va Va la más difícil ¿Eres tú quien dispara? Esta es la más difícil, Sholo Sí, soy yo el que dispara Esto es lo más difícil, Sholo ¿Listo? Ahí voy ¡Preparados! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Desciende! ¡Elévate! Voy Voy Pero no ¡Cuidado, cuidado! Voy Eso ¡Eso! ¡Lo logré! ¡Estás loco! ¡Lo logramos, Sholo! Ahora por los cables de la luz ¿Cómo es que no me enredo en los cables de la luz? Imagínate que pega el petardazo ¿Eh? ¿Qué dices? A lo mejor pega el petardazo Pues quién sabe Si lo destruyes, ¿pega el petardazo? Eh, eh, eh Es probable que sí Oye, ¿y si chocamos con un helicóptero? Vale A ver, ¿dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Lo veo Lo estoy persiguiendo No hay aún No, sí Yo lo veo en el mapa ¿No? ¿Eres tú mismo? No, está arriba Mira, me está disparando, de hecho Me está disparando Es muy infeliz, de hecho No está Nota que no lo veo A mí me voy a quitar la primera persona Porque si no, nunca lo voy a encontrar Ahí está, ya lo veo Está a mi derecha No, pero yo tampoco lo veo Le están disparando misilazos ¿Quién le está disparando misilazos? Sí Voy a chocar con él, mira Vamos Frente a frente Ahí que va montado Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Nada Solo quedan Las ganas de chocar Mientras se descompone esta cosa Se está descomponiendo, Sholo, eh Ya no acelera No, Sholo No voy a llegar No voy a llegar al helicóptero No voy a llegar Se descompone, Sholo Se descompone ¿Cómo es que no me ve? Esperemos que no No me ve Mira, voy detrás de él Y no me ve Ahí voy Ahí voy ¡Chocale, chocale, chocale, chocale! ¡Chocale, sí! Ahí voy Escenas de riesgo para nueva película En tres Ya no corre, Sholo Dos El helicóptero ya no se mueve Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va A ver ¡Vamos! ¡Chocale desde arriba, desde arriba! ¡Aaah! Lo violé Es apareamiento de helicópteros ¿Lo has destruido? No No, pero se está cayendo, ¿eh? Creo que sí se destruye Venga, va, va, va Creo que aguanta una más Oye, qué mal que eso De que no hay No hay cocodrilo No hay, este, tiburones Ni ballenas aquí en el online, ¿eh? Si no, estaría buenísimo Podernos venir de pesca ¡Ey, señor helicóptero! ¿A dónde va, hombre? Estoy disparando ¡Venga! Mira, como ya disparé Creo que ya va a dar la media vuelta ¿Y si le disparo? Si le disparo Primera persona ¡Uy, uy, uy! ¿Escuchas esas hélices? ¡Ataca! ¿Escuchas que se está apagando el helicóptero? ¡Ataca, campeón! ¿Escuchas que se apaga, no? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uno más! ¡Las hélices! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me rompió el vidrio! ¡Me rompió el vidrio! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Somos unos... Ahora de vuelta a casa Somos unos campeones ¡No! ¡No se eleva, suelo! ¡No se eleva! Creo que marchó Es nuestro fin, Epsilon Bueno, vean... Música épica, maestro Por el lado amable Estamos en una lancha Nos hundimos Música, maestro Nos hundimos como una piedra Música épica, tiene que ser Música épica Compañeros Fue un honor acompañarlos hasta este momento Fue un honor haber participado con ustedes En estas escenas de riesgo Lo siento, compañeros Sí, campeón Pero me temo Yo también Que esto Es un adiós Solo te quiero Y así es como las focas se aparean entre ellas Déjale, hablo a mi mecánico Para que me traiga mi coche Vehículo Solicitar vehículo personal Ahí está Dice el mecánico que ahorita lo trae Tranquilo, Alex Oye, Dragon Life No nos ha alcanzado Ahí viene Ahí viene ya Dragon Life Pero mi coche Aquí está Vámonos ¿Sabes una cosa que amo, Epsilon? ¿Qué, Sholo? ¿Qué? Platícame Deslizar mi culo en los capos Deslizar mi culo en los capos Pues Pues cada quien sus gustos, ¿no? Espera, espera, espera Digo, a mí no me gusta discriminar A mí no me gusta discriminar Cada quien Es que está tan suavecito Cada quien se excita como quiere No, no me excito, pero me gusta Por eso Cada quien se A ella le gusta Cada quien se da placer Como mejor quiere A mí me gusta este Cada quien se da placer Como quiere, Epsilon A ti te gustan los Los Sí, es cierto A ti te gusta sentir el metal En tus nalgas Pues tú sabrás En mi culo No Tú sabrás, Sholo Tú sabrás Prefiero las atracciones No, no, no No le compongas, Sholo No le compongas Alguien viene de frente Carlos Me gusta deslizar mi culo en los capos Carlos esquive ¿Él quién es? Es nuevo, ¿no? ¿O ya había estado? No, tú le has invitado Hoy nuevo Por eso Pero es la primera vez Que aparece en un gameplay, ¿no? Sí Entonces parece ser que apenas Parece que apenas Aceptó la invitación, ¿no? Oye, ¿y los trailers? ¿En dónde están? Necesito un trailer ¿Dónde salen, Sholo? ¿Dónde salen? Se supone que salen por la cosa ¿No? Los cargueros Pues sí Ey, ¿a dónde te fuiste? Disculpa Sí No, me alejé De repente te escucha Estás tirándome Pues sí ¿Qué es eso? Ya, ya Y es que mi madre me ha llamado para comer Mamá, ahorita no Estoy grabando Así le hizo Sholo Parece chiste Pero así le hizo Sholo Una vez Ah, no Pero era tu abuela, ¿no? Sí Era la abuela de Sholo Estábamos grabando Y tuvo que hacer un corte En el video Porque entró su abuelita Al cuarto Abuela, ahorita estoy grabando Justo antes Justo antes Íbamos a empezar a grabar Y mi padre ha venido a saludar Y le he dicho Papá, salte Estoy grabando Tengo que independizar Oye, ¿has escuchado ¿Has escuchado la leyenda Del hombre rata Que está en las alcantarillas De San André? ¿No has escuchado Ese disque Disque easter egg Que obviamente es un invento Pero Había No Había escuchado Que hay cocodrilos En No El hombre rata Es mentira, seguro Sí Oye, mira Una patrulla volteada aquí Trataron de aplicar Las escenas Estaban Cuando tratas de imitar A los A los A los dobles de acción ¿No? Eso pasa Cuando tratan De imitar A los dobles de acción Por eso está la leyenda En la parte de abajo Ahorita no está Pero normalmente la pongo Que dice No intentes esto en casa Terminas como esa patrulla Increíble Ya ves Es que A ver Es lo que pasa Cuando la policía Se desfasa ¿Sabes? Que al final Empiezan a hacer Bad fleas Con los coches Y pues terminan Boca abajo Es así Se creen la gran cosa Es normal Oye, Sholo Nada más tenemos Un pequeño problema Ya no tengo puerta Estoy vulnerable Mira el de la bici Mira el de la bici Tómela Uy, te la ha llevado Me lo llevé Al pobre de la bici Hay una moto Hay una moto ahí Hay una moto Pero yo necesito Yo no necesito moto Yo necesito un trailer ¿Por qué? Se supone que en la noche Es cuando más trailers hay ¿No? Aquí en España no Aquí en México Sí, en la noche Es cuando más trailers viajan Y aquí en el juego Aquí en el juego No lo sé Pero me parece que tampoco Aquí en México Sí, en la noche Hay muchos trailers Porque como hay menos tráfico En las carreteras Les gusta viajar más de noche Llegan más rápido A su destino A ver Entonces saldremos A la carretera Tal vez sea buen plan O por aquí Mira, este es el freeway Este es el freeway Por el freeway Tiene que aparecer un trailer Aquí en España Se diría el free tío El free tío Sí Qué cosas con el solo El free tío El free chaval Oh, ahí había un trailer Pero no tenía cajón De modo Había un trailer Pero no tenía cajón Lo necesitaba Veo uno ahí enfrente Pero no tiene cajón Me llévala Aquí, 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 aquí Ahí lo veo Lo ves solo, ¿no? ¿Lo ves? Voy a pasar solo Escena de rápido Y curioso Voy a pasar Híjole Se me hace que el que pasó A la derecha Estaba más alto Este está más chaparrito No se puede pasar No, no manches Trae una prote... Este sí, mira Voy a pasar Casi Voy a pasar con velocidad Necesito que acelere Porque si no, no voy a poder Necesito que acelere él Yo ir acelerando también Hacerlos que aceleren todos Oye, mira el coche Que trae este muchacho Es más... Es más chaparrito Ya te lo están bloqueando No, no, no Ya pasó el trailer No, es el de allí delante Es el de allí delante Es el de adelante Ay, ay, ay Con permiso Gracias Qué bueno que el trailer Despeja la zona, eh Híjole Se me hace que ya se desaparece No, no, no Ahí lo veo Ahí lo veo adelante Ahí lo veo adelante ¿Lo ves solo? ¿Lo ves? Voy a pasar Sí, sí, lo veo Claro que lo veo Ahí va Rápido y furioso Rápido y furioso ¡Wooow! ¡Ja, ja! ¡Pase, Sholo! Oye, pues sí Sí, sí Te dije que lo iba a lograr Y lo dejé sin cajón Lo lograste Ahora otra más Otra más Otra más Otra más Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ve lo que voy a hacer Ve la que voy a hacer Ve la que voy a hacer Sí, sí, te veo Ahí voy, ahí voy A ver, ¿dónde estás? Que no te veo Oye, voy, voy, voy Ah, sí, vale Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿Vas a aplastar mi coche? No, no, no Voy a ponerle el cajón Otra más Ese no se va a poder ¿En serio? Ese no se va a poder Pero el otro, el blanco Que está ahí adelante Sí se puede Chécate, chécate, Sholo Chécate Ay, estos infelices No me van a dejar Me han matado Con permiso Con permisito Tengo un cajón ¿Qué poner? ¡Ay, me mataron! No pude lograrlo, Sholo No pude lograrlo No pude ¿Qué hago, Sholo? Es normal, eh Pues nada Te despedimos Finiquito y punto Yo no voy a pagar A un incompetente O sea, los actores especiales No, no, no Espérame, espérame Espérame Que todas las anteriores Las he logrado, eh Todas las anteriores Las he logrado Y no he muerto O sea, sí me he muerto Pero revivo Así que No pasa nada Epsilon Epsilon Sí pasa No, no, no Tienes que estar al 100% No, no, no No me vale un 99 Pero ¿Cuánto quieres decir? Pero yo soy el que cobra más barato de todos Te vas a pagar a un doble de acción Más caro Y a fin de cuentas No va a ser más de lo que yo he hecho Llamaremos a Bruce Willis Que ya está viejo Mírame, mírame, mírame Soy tan doble de acción que puedo hacer esto Mírame, Sholo Estoy arriba del puente Mírame, obsérvame Sholo A ver Obsérvame Acá, mira, acá Mírame, mírame, mírame Estoy disparando Estoy disparando Mírame, mírame, mírame ¿Me ves? Eh Eh ¿Me ves? No Estoy disparando, estoy disparando, Sholo Es que me están matando A ver Que me quede tranquilo Estás encima del puente, ¿no? Sí ¿Me ves? Vale De hecho me están disparando Sí me ves, ¿no? Mírame ¿Qué otro doble de acción podría ser esto? ¡Fua! Pero has vuelto a morir, no me vale No, no, no Pero lo que tú no viste es que no me morí de la caída, Sholo Me mataron antes de caer Me disparo, ¿no? Me mataron antes de caer Ah, pues entonces sí has hecho tu trabajo ¿Quién más puede hacer eso, Sholo? Sí, sí, sí que es un trabajo Es una proeza, es una proeza eso ¡Ay, señor! Solo lo pueden hacer los cholos No, 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 pueden Solo pueden hacer los cholos, así que Solo pueden hacerlo los profesionales como yo, Sholo Nada más Ya llevo mis maletas de todos modos Porque ya me corriste, Sholo ¡Epsilon! ¡Me voy de aquí! ¡Eh! Así por las buenas ¡No, mira, mira! Así por las buenas me he llevado una furgoneta ¡Me voy de la ciudad, Sholo! Ya llevo mis maletas y todos mis cachivaches Ahí se ve, señor Se ve A ver si puede conseguir ¿Qué vas la Play 4? A ver si puede conseguir un doble de acción mejor que yo Lo dudo Lo dudo mucho Que se juega Pero bueno Allá usted sabrá Señor Yo me voy Señores, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Me van a dar un empujón aquí Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Deja Deja rampeo en la trompa de este De Dragon Life Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Sholo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ah, quítate! ¡Ay, perdón! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Fuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuuu! ¡No lo logré, Sholo! ¡Me atoré como los perdedores! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Ya me están haciendo aquí como quieren Me están metiendo una violada Ancestral ¡No puede ser! ¡Una primera violada, Sholo! Mis maletas hasta se están cayendo No, de hecho no Extrañamente mis maletas han sobrevivido ¡Ay, no manches! ¡No me dejan pasar, señores! ¡Por favor! ¡No hay que ser así! ¡Denme chance! ¡Ah, me mataron! ¡Gracias! ¡Gracias, eh!